Y yo lo voy a llamar el TOLUS de la semana. ¿TOLUS? Sí, el TOLUS de la semana. ¿Qué significa eso? Habla claro. En esos temas, bueno, los temas que yo voy a traer en la semana es algo de controversia, algo que haya sucedido aquí nacional o internacional. Pero algo en especial que yo quisiera hablar es de Lidón. Yo quiero hablar de la Liga de Lidón, que es, todavía no hemos visto una publicidad fuerte de que ya en menos de 30 días, ya estamos cantando play ball aquí. ¿Estamos al play? Entonces se ha dado más publicidad al séptimo cielo, que no está construido todavía, incluso. Y que todavía no va, ya el presidente de la Liga dijo que no va a estar listo. Por lo menos en las primeras semanas del inicio de la Liga de Lidón de Besson, uno va a estar listo para que la prensa pueda hacer un trabajo del séptimo cielo. Pero yo escuché que sí, que parece que ahora no, yo escuché que sí que va a estar listo para... Para después. Vamos a ver. Yo entiendo que va a estar listo después de dos semanas, porque realmente es un proceso un poco complicado. Complicado. Entonces se toma tiempo, entonces hay que ver cómo está todo eso. Entonces, ¿por qué yo llamo a este tema a colocación? Porque ellos, ahí estamos viviendo un mundo ahora mismo que las redes sociales determinan todo. Hay algo que yo quisiera felicitar a ellos, es porque a nivel de lo que fue el draft, que fue en la semana pasada, fue excelente. Lo que uno vio en sus redes sociales fue excelente, tanto en Twitter, Instagram, Lidón. Hay que felicitarlo porque hicieron un muy buen trabajo. Pero hay algo que le falta a ellos. Esa promoción fuerte que se vuelve a virar, como ellos hicieron el año pasado, con uno de los artistas urbanos, Secky Vicini, con su tema ¿Qué es lo qué? Que ese tema lo llevaron, fue el tema del Clásico Mundial para nosotros, para todos los dominicanos, y lo llevaron al... A cada equipo. A cada equipo. Lo llevaron, que él estaba en Santiago, que estaba con el 16. Eso fue la promoción ya antes de que se diera inicio, formal, el año pasado, a la Liga Dominicana. Sí, y se volvió viral cuando ven a ese artista cantando a las águilas, cantando a los Sigres del Liceo. Eso fue algo genial. Se volvió viral en todas las redes sociales, se hablaba de que Lidón va a comenzar ya. Pues entonces, uno se comienza a visualizar y dice, ¿pero qué es lo que es viral hoy en día? Bueno, el tema... Déjame llegar ahí. Sí, el tema más viral ahora mismo ha sido Sujeto. Sujeto tiene... Llegó la cena. Llegó la cena. Él comienza con algo sumamente... Que yo me he quedado sorprendido, cómo se ha vuelto tan viral. Él comienza con un bailecito, y ese bailecito lo han llevado no solamente a... O sea, no se ha quedado en las redes sociales, sino que ha llegado a la Major League. En la Major League no puede encontrar al jugador coreano de Tampa, que usted comienza... Lo ven bailando, a él no se ha quedado, pero ven acá. ¿Y de dónde fue que sacaron algo el Lidón? No, ha sido un escándalo, el Sujeto ha sido un escándalo. El Sujeto ha sido... O sea, que debería ser algo... O sea, que cada equipo del Lidón haga algún tipo de trato con él para así dar inicio a... O sea, hacerle ver a la gente que ya casi estamos en Perú. Exacto, sí, claro. En Perú Dominicana, como se hizo el año pasado con la canción de Sequivicini. Sí. Que no se ha visto tanta promoción, que prácticamente el tema principal de este año, de inicio de la Liga, es el séptimo cielo. O sea, sabemos que lo que pasó el año pasado con este, de que varios partidos se tuvieron que posponer por el tema de los arreglos del estadio Quisque y el séptimo cielo. Pero este año no se ha visto esa gran motivación o gran promoción que se le ha dado la Liga. Sí, verdad. ¿Y por qué el Sujeto? Ustedes se imaginan, señores, porque el Sujeto escogió a He-Man Choy. Yo me imagino al Sujeto diciéndole, He-Man Choy, vamos a comer un pica-pollo. Y yo después aquí. Que me imagino que no lo voy a entender. Ah, bueno, sí, lo voy aquí con las estrellas. Las estrellas, sí. Con las estrellas, sí, él cuando viene a ver, conoce, pero... Eso fue la vez que ellos trajeron varios orientales, ¿no? Fue, con las estrellas salieron, trajeron varios orientales. Te está yendo bien con Tampa Bay a He-Man Choy. Sí. Entonces, no uno ha visto figuras muy notables que han hecho el baile. Yo entiendo que Lidon debería hacerle su llamado al Sujeto. Y comenzar con el Sujeto Challenge, versión Lidon. Porque ese baile se va a tomar en todo lo que es el torneo. Sí, Lidon hace eso. Lo utilizaron incluso hasta en el draft. Sí. Sí, Lidon lo jala, el Sujeto va a cuadrar. Va a corromper, como dicen. Sí, y se va a volver viral. Ya es viral. Ya es viral de por sí. Va a ser más famoso todavía. Sí, sería más famoso todavía. Debería, debería, sí, debería Lidon. Entonces, ese fue el Tolus de la Semana, llevado por Roberto Antigua, de que Sujeto debería ser la figura de Lidon. Este año. Este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!